Y en el PAN sigue el pleito, pero el pleito cerrado entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Y estos que son el partido conservador, el partido, se están dando hasta con la cubeta, Ernesto y Gustavo Madero, y se insultan y se deteriora la imagen uno del otro. Y yo no sé en qué va a terminar esto, bueno, sí sé, en un deterioro muy claro del PAN, del partido Acción Nacional, porque dicen que no hay posibilidades de que Cordero pueda ganar, pero de que va a haber división, no sé, gane quien gane, va a haber una división abierta dentro del partido. La cuestión es que acepten al ganador y que no haya intentos posteriores de desacreditar la elección, que es lo que daña un partido. Y tienen planeado un debate que se va a transmitir por internet, que va a ser, me parece, el 29 de abril, para que saquen más trapitos sucios, para que todo el mundo los conozca, a ver qué sucede. Pero pues mientras estén divididos, no pueden hacer peso en la balanza, ¿no? No, perdieron toda la fuerza que habían ganado durante dos sexenios, y están destruyéndola, pero rápidamente, sus propios dirigentes. Pues sí, el desgaste del ejercicio del poder y los resultados pobres en la economía. En ninguno de esos seis años, la economía subió arriba del 4%. El último año de Sevilla subió un 8% la economía. Contra eso no hay quien distante. No hay argumentos. No hay argumentos. El último año de Sevilla subió un 8% la economía. Y que no se estén atacando el uno al otro, y que sea todo en paz. Bueno, pues ya me platicarán los que lo ven. Entonces, ¿qué chiste tiene? Un debate es precisamente eso, una mezcla de todo. No solo es la propuesta. Es el decir, no estás de acuerdo, es el tú, te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Desde luego bajo una visión política, o ejecutiva, operativa, pero nada, sino que chiste tiene. Para ver ahí las que pasan las preguntitas con trajes y escotes, no tiene caso. Para mí no tiene caso. Oye, esa muchacha subió, subió, subió y se cayó, ¿verdad? La aventaron de un 747 sin paracaídas, y cayóse y se perdió. Ya, tan, tan. No estuvo esos 10 minutos de protagonismo. No, sí. No, fueron como un minuto. En lo que pasó. En lo que pasó. Voy, vengo. Oye, alguien estuvo de manteles largos con 88 velitas en el pastel. ¿Se alcanzarán a pagar 88 velitas? No, no, no. Ni aunque tengas muy buenos pulmones. Ni un fuelle, sí. No, no, no. Avivas el fuego. La reina Isabel II de Inglaterra celebra su cumpleaños número 88, convirtiéndose en la monarca europea más longeva de la historia del Reino Unido, al superar a su tatarabuela, la reina Victoria, quien falleció a los 83 años de edad, y supongo que con muchos años menos en el reinado, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Sí? Oye, pues sí, se me hace. 53 años duró, creo que, esta Victoria. Me parece que su hijo nunca va a llegar a usar la corona, ¿eh? Qué bueno. Si la usa, pues es como el hijo de Victoria, que dura cinco años y ahí nos vemos. Qué bueno que no la use. Sí, porque además está muy bien la señora. No hay internet, está mejor que el hijo. Sí. Además, un rey calvo se le va a escurrir la corona. No, no, no. No, no, no. Le pueden poner paño. Directo a William, ya. Directo a William. Directo. Al nieto, sí. Sí, no, este hombre no tiene ni la presencia, ni carácter, ni... Dejeran, me parlo ni los tamaños, oiga. No, 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 es un hombre, hijito de mamá, que además nunca tuvo la personalidad. Nada, nada. La reina Isabel se comió a todos, se comió a la hermana, se comió al hijo, al esposo ni se diga. Y sí, el esposo lo anuló por completo. Pero es que él lo anuló primero porque él le engañaba desde el principio, desde antes. Entonces, pues bueno, por muy reina que seas, no te gusta que se sepa en los pasillos del palacio, es verdad, que el hombre no llega y que duermen en habitaciones separadas, porque así tiene que ser, pero... No, no, no. Que ya estás en acto también. Es muy enfermo con un cáncer por ahí hablando. Pero Carlos, si no renuncia a él, él va a ser el rey. Aunque tenga 90 años. Y si Carlos vive 90 años, pues a los 89 va a ser rey. ¿Cómo qué edad tendrá Carlos ahorita? Tiene 66. Ay, qué mal no ha tratado la vida. Sí, oye, lo corrieron sin hacer. Qué acabado, ¿verdad? Lo corrieron sin hacer. Muy acabadito. La Lady Dicen fue siquiera enterita y queda su imagen ahí. Inmortal. No la conoceremos viejita. Pero él y la Camila, sí, ¿verdad? Muy acabaditos. Gracias. 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 Gracias.